Música 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 Pero que mandara, la etaná que me, la rara que me pido Dime que no te voy a vivir, no te voy a vivir, no te voy a vivir Sala, una palabra, una palabra Aún mi maldito No hay nada más Ya no hay nada más Aún mi maldito Esas un maldito En el marido No hay nada más No hay nada más Vida a su vida, malo en su cara No hay no donto, no hay nada para otra Pero no hay mucha vida, no hay nada No hay nada más, no hay nada más Vida a su vida, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más Pero no hay nada más Oh, 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 oh Esqueba me, Atahe el camino, Esqueba me... Oh, 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 oh Esqueba. N血emata. Esqueba la vida. Música 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 Música